Los hechos violentos continúan atentando contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos barranqueños. En horas de la tarde se registró un atentado sicareal contra un hombre que se encontraba en el sector conocido como La Esquina Caliente, en el barrio Primero de Mayo de la Comuna 5. Según información suministrada por la comunidad, el hombre habría recibido varios impactos de proyectil de arma de fuego. Al parecer, los sicarios venían siguiendo a la víctima a bordo de una motocicleta y finalmente lo interceptaron en un local comercial de la zona. El hombre fue auxiliado y trasladado a bordo de una motocicleta particular hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Hasta el lugar arribaron uniformados de la policía para realizar las respectivas labores de campo para iniciar con la investigación con la que puedan esclarecer este nuevo hecho violento y dar con el responsable del ataque.